Realmente para nosotros es una enorme satisfacción el poder contar con la visita del personal afectado al Bocomi. Es una buena oportunidad para que nosotros que no estamos al tanto de esta nueva modalidad para las elecciones, esta gente que viene muy bien predispuesta a asesorarnos y darnos los instructivos necesarios para que el 2 de junio nosotros no tengamos inconveniente en emitir nuestro voto. ¿Qué le dicen los adultos mayores? Y los adultos mayores que nosotros tuvimos la oportunidad de charlar tienen un poco de resquemor, tienen un poco de duda y realmente con esta convocatoria que se hizo para el día de hoy están llegando de a poco la gente, un poco que el día no se prestó para esta jornada que tenemos previsto, pero nosotros estamos a la espera de las visitas de nuestros adultos mayores que fueron convocados por las redes sociales, como así también por los medios de comunicación, FM acá de Candelaria y el sistema de medios. Entonces estamos esperando que la gente se acerque porque por suerte está mejorando el tiempo, está mejorando el tiempo y tenemos también una manera de agasajar a nuestra gente, un desayuno de trabajo, como quien diría, y estamos trabajando juntamente con la Comisión de Adultos Mayores y la gente del BOCOMI que en estos momentos está desarrollando sus tareas habituales.